Mentiras que todo es mentiras que todo es mentiras Me dice mamá, oye Godoy, todas esas mentiras que cuentas tú en el espectáculo, ¿son verdad? Digo, claro mamá que son verdad, no ves que todo es mentira. Mamá se queda pensando, coge la tostada, estamos tomando tostada con té, yo té con limón, me gusta, y mermelada sin azúcar, mamá no, mamá café con leche, huevo frito, panceta y callos. 87 años. Se queda mirando y me dice mamá, coge la tostada, moja de huevo, la panceta, tira el pan por la ventana y me dice Godoy, ¿cómo eres? Ni cuando mientes, dices la verdad. Mentiras que todo no es mentiras, que todo no es mentiras, que todo no es Godoy. Mentiras que todo no es mentiras, que todo no es mentiras, que todo no es Godoy.